Buenos días, Don. ¿Sería tan amable de regalarme la hora? Ah, la hora. Pueden ser las 11 y 3, Raquel. ¿Pero cómo supo la hora si no tiene reloj? El tiempo. El tiempo es un determinante a la hora de mirar a los hombres. A mí siempre me ha interesado el tiempo. Me angustia el tiempo. Me siento parte del tiempo. Ahora, mi abuela tenía una predilección perfecta sobre el tiempo. El tiempo que nos recorre. Dígamelo a mí que voy llegando tarde a todas partes. Viva sin afanes. Relájese. El tiempo hay que devorarlo sentándose en una banca, mirando. Relájese. Siéntalo. Es bella. La vida es bella. Absolutamente bella. ¿Y qué queda después? La muerte. ¿Sabe? Yo he visto la muerte. La conozco desde siempre. Desde siempre. ¿Sabe? Es como una maldición. Eso, eso viene desde mi abuela. Atrás del atrás. Doña Legía, Rodolfo está muriendo. Un momento. Un momento. Un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no fue gratuito, mi abuela debía vivir con la muerte. La muerte la seguiría por siempre. 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 ¿Y eso qué tiene que ver con usted? Jóvenes, jóvenes, siempre, siempre tan apresurados. Es fácil. Cuando yo nací, allá, allá en Entre Ríos, esta es otra historia. Estoy en el vientre de mi madre. La abuela nos circunda con su presencia, con sus sombras. Pero ella, ella tiene la sombra de la muerte. Por lo tanto, la abuela se acerca a mi madre a recibirme a mí, que voy a hacer la vida. Pero me va a recibir es la muerte. Y en ese momento se trastoca una por otra. Desde ese momento, la muerte, la muerte siempre ha estado detrás de mí. Siguiendome. Secundándome. Forjándome. Para dar la muerte, ya no. Para dar la muerte. Para dar la muerte. Quiere la muerte que se pueda cuidar de mi madre. Para dar la muerte. Pues bien. Quieres. ¡Gracias! ¡Gracias! Acostado en mi cama, arropado, cobijado, tenía a mi lado a ese espectro al que todo el mundo le teme. ¡Gracias! 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 Siete a tres por mi en los tiempos más difíciles. Siete, siempre. Pero, pero, nada dura para siempre. En esos días mi padre se enfermó y la situación se complicó. Entonces tuve que trabajar, trabajar para asistir a los gastos de la casa, trabajar para aquello de la droga, para comprar sus medicinas, que tan necesarias le eran, que tan necesarias le eran. ¿Y su novia? Verónica. Verónica murió un día atropellada mientras se dirigía a mi casa. La situación no podía ser más terrible y todo, todo se complicaba con la situación de mi padre. Pero llegó un momento en que no la volví a ver más. Hasta, hasta me pregunto si, si de pronto, ella no llegaría a sentir vergüenza. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan grave es? Entonces, ahora es su turno. Te ofrezco el resto de mi vida a cambio de la de él. No volví a ver a la muerte desde que la encontré con mi padre. Lo único que me quedaba de ella era ese extraño sueño que me perseguía noche, noche tras noche, como un aguijón, como una serpiente herida. ¡Síbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aló? Sí, con él hablo. Ya veo. ¿Y qué tal su estado de salud? No, no, no. Lo siento, pero yo no puedo ir en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aló? Sí, con él. No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no... No, 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 no. Y así fue como vencí la volvía. Querida, querida, es tarde para el sitio. Sí, sí, hasta luego, que estén muy bien. No, 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 no. No, no, no.